Bajo un sol candente y frente a cientos de personas, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se presentó hoy en Tampa, donde aseguró que continuará impulsando las exportaciones a países latinoamericanos. En ruta hacia la cumbre de las Américas, el presidente Obama llevó su mensaje de comercio y empleo a cientos de personas que se congregaron esta tarde en el puerto de Tampa. Mientras esté en Colombia hablando con líderes, yo voy a estar pensando en ti. Dijo el presidente a los presentes con las mangas de su camisa enrolladas rodeado de tres enormes crúas y decenas de vagones que servían de escenario. Su principal enfoque es reforzar los lazos de tratado libre comercio con países de Latinoamérica, crear más empleos y como ingrediente clave recuperar la economía. Quiero más ventas y poner a más estadounidenses a trabajar. Las declaraciones del presidente en el puerto se produjeron poco después de que el Air Force One aterrizó en el aeropuerto internacional de Tampa, donde se encontraba esperándole el gobernador Rick Scott, la congresista demócrata por la Florida, Kathy Castor, y el alcalde de Tampa, Buck Buckhorn. Muchos de los países de la región van en aumento. Solo en América Latina durante la última década decenas de millones de personas han salido de la pobreza y en la clase media. Así que ahora estamos en condiciones de iniciar la compra de productos estadounidenses. Durante su breve discurso, el presidente fijó como meta de duplicar las exportaciones de Estados Unidos para el año 2014. Al día de hoy, cerca del 40% de las exportaciones salen del puerto de Tampa, considerado el más grande de la costa del Golfo y el segundo a nivel estatal. Brasil, México y Argentina son solo tres de los cinco principales socios comerciales en conexión directa con Tampa. Esas exportaciones generan cuatro millones de empleos. La Florida se espera que sea uno de los campos de batalla electoral decisivo para Obama, donde se prevé que enfrentará al republicano Mitt Romney. El presidente ha seguido de cerca por casi 50 millones de hispanos, de los cuales 21 de ellos son votantes público vital en este año electoral.